En los últimos días estamos comentando donde presentan los máximos históricos en serie de precios ajustados por dividendos y ampliaciones de capital los principales blue chips del mercado como Banco Santander, BBVA y hoy lo hacemos con Telefónica. En serie de precios ajustada por dividendos y ampliaciones de capital los títulos de nuestra operadora presentan sus máximos históricos en los 15,52 euros alcanzados en marzo del 2000, es decir, en torno a un 30% por encima de los precios actuales. Esto quiere decir que todos aquellos inversores que, grosso modo, compraran títulos de Telefónica durante el periodo 2001-2007 y no hayan vendido sus acciones están ganando dinero, y algunos mucho dinero, a los actuales niveles de precio de la operadora. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando el precio de compra de la acción pudiera estar muy por encima de los actuales, los dividendos y las acciones recibidas de ampliaciones de capital compensan con creces lo que puedan estar perdiendo con las acciones. Aquí es donde se hace más evidente la necesidad de analizar los gráficos en una plataforma que ajuste por dividendos y ampliaciones.